La presa de la boca, mire, así, así lo disfrutaron. Caña de pescar, carnadas, ropa cómoda y mucha, pero mucha paciencia, fue el común denominador entre varias familias regiomontanas quienes este martes de azueto acudieron a la presa de la boca para hacer lo que más les gusta, pescar. Y fue la zona de las compuertas en donde desde muy temprano niños jóvenes y adultos comenzaron a llegar para probar suerte y lograr pescar uno que otro pez, que más tarde disfrutarían en casa. Sin embargo, no todos tuvieron éxito y en consecuencia tuvieron que comprarlos para así llegar con algo a casa. Sí, no, no se dejan. ¿Acostumbra venir? Sí, casi, bueno aquí no, allá en la presa sí. ¿Y allá sí pesca o no? Sí, sí, hemos pescado allá. Ahorita compramos aquí. Ah, te va a metir a la esposa. ¿Qué le dije? ¿Lo acabo de pescar? Lo acabo de pescar ya abierto y todo. ¿Y va a quedar el ticket o ahí el precio? No, no, pues si no se lo va a enseñar. ¿Va a llegar así? ¿El héroe? Sí, aquí. Sí, lo va a llevar hasta en la ensarte, lo va a llevar ahí colgados. También los niños no desaprovecharon esta oportunidad y acudieron a este paraje para nadar e intentar atrapar algún pez. Es que se nos antojó a venir aquí y a mojarnos, a divertirnos. ¿Aprovechando de la suerte? Sí, aquí está la familia y como ha llegado mi abuelita y de visita, pues ahí estaba, no. Ahí platícame, ¿cómo te ha ido la pesca? Pues mal, no pescan nada, nomás se lo comen. ¿No se dejan? No. Sin duda, la pesca en la presa de la boca se ha convertido en los últimos años en todo una tradición dentro de las familias regiomontanas, quienes abarrotan cada fin de semana este paraje del municipio de Santiago. Imágenes de José Franco, Miguel Jaso, Noticieros Televisa.